Venga niña de mi vida Ven, ven, ven Que te esperan mis caricias Ven, ven, ven Linda niña de mi vida Ven, ven, ven Que te esperan mis caricias En la noche yo estoy soñando en ti Besando en tu amor Mi dulce ilusión solo para ti En la noche yo estoy soñando en ti Besando en tu amor Mi dulce ilusión solo para ti Sueños que son Llega el amanecer Despierto y me siento feliz Porque en tu empeño Sigue siendo mía Sueños que son Llega el amanecer Despierto y me siento feliz Porque en tu empeño Sigue siendo mía En la noche yo estoy soñando en ti Pensando en tu amor Mi dulce ilusión solo para ti En la noche yo estoy soñando en ti Pensando en tu amor Mi dulce ilusión solo para ti Y vuelve a asomar la cañonera Descargando con bumbia La noche yo estoy soñando en ti de mi vida, ven, 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 que te esperan mis caricias, ven, 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 linda niña de mi vida, ven, 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 que te esperan mis caricias, en la noche yo estoy soñando en ti, pensando en tu amor, mi dulce ilusión solo para ti, en la noche yo estoy soñando en ti, pensando en tu amor, mi dulce ilusión solo para ti, sueños que son, llega el amanecer, despierto y me siento feliz, porque en tu empeño sigue siendo mía, sueños que son, llega el amanecer, despierto y me siento feliz, porque en tu empeño sigue siendo mía, en las noches estoy soñando en ti, pensando en tu amor, mi dulce ilusión solo para ti, en la noche yo estoy soñando en ti, pensando en tu amor, mi dulce ilusión solo para ti, en la noche yo estoy soñando en ti, pensando en tu amor, mi dulce ilusión solo para ti.